Muy buenas gente, bienvenidos un día más a Theme Coaster y bienvenidos de nuevo a un vídeo sobre las experiencias de Parque Warner. En este ocasión vamos a ver un vídeo muy interesante, es una de las experiencias más novedosas de Parque Warner que apenas llevará pues unos pocos años en el parque y que muy poca gente la conoce y que mucha gente ni siquiera me ha preguntado sobre ella. Así que bueno, ya que antes me preguntéis os la pongo aquí en el canal. Hoy vamos a ver en qué consiste la experiencia Backstage Loca Academia de Policía. ¡Comenzamos! ¡Bien gente! ¿Qué es eso de Backstage Loca Academia de Policía? Pues es una experiencia que nació hace unos poquitos años en Parque Warner con el objetivo de dar a conocer al público cómo es la experiencia de montarse en un coche y de realizar alguna de las coreografías, acrobacias que hacen los especialistas en el espectáculo original de Loca Academia de Policía. E incluso conocer a los propios actores especialistas y que nos muestren el Backstage y los coches que utilizan en el espectáculo. Así que bueno, en este vídeo vamos a ver un poquito más sobre de qué va esta experiencia. Vamos a ver también algunos consejos, por ejemplo el tema de los horarios, los precios e información relevante sobre esta experiencia. Aquí tengo una buena guía, ¿vale? Para que veáis un poquito, que me he preparado un poquito el vídeo. Y bueno, te doy deciros que es una experiencia que para empezar dura unos 15-20 minutos, ¿vale? Tampoco dura mucho. Su precio es de 42,90 euros, que podéis comprar la entrada perfectamente por la página web o en su caso en la tienda Burt's Gas Outlet Station. Es decir, la tienda que está justamente ubicada en lo que es el Teatro de Loca Academia de Policía. En esta experiencia pues empezamos con un grupito de máximo 5 personas, por tanto es un aforo limitado. Son recibidos por un especialista del espectáculo. Les muestra un poquito pues para empezar lo que es el escenario en sí, el decorado. Luego les muestra un poquito lo que es el Backstage, los coches que utilizan. Y luego ya, pues además de conocer a los especialistas, nos ponen un casco abierto para que podamos esto tenerlo libre. Y nos montan en uno de los coches que ellos han elegido para la experiencia en la que haremos varias trazos por lo que es la pista del espectáculo. Haremos algún drifting, alguna acrobacia. Nostros no, ellos por supuesto. Pero sí estaremos dentro del vehículo y sentiremos la adrenalina, la sensación de estar en un coche mientras hace todas estas acrobacias. Además, esa experiencia nos regala, para acabar la experiencia, nos regala una gorra de Loca Academia de Policía. Nos regala un vídeo on board, con lo cual podremos ver nuestra cara en todo momento sobre la experiencia de recuerdo. Y también tendremos un asiento preferente en uno de los shows de Loca Academia de Policía. Los pases, para que tengáis un poquito más información sobre cuántos pases se da cada día en el parque. Pues todo eso se organiza por la hora de cierre del parque. Entonces, tenemos cuatro horas de cierre, que son las 8, las 9, las 10 y las 12 de la noche. A continuación, os iré nombrando, aunque os pondré por aquí un cartel para que no perdáis ningún detalle, os iré nombrando los pases que tenéis para cada día. En el caso de que el parque cierre a las 8, el pase se realiza a las 5 y cuarto, un único pase, cuando el parque cierra a las 8, debiendo canjearse la entrada a las 4 de la tarde. Es decir, una hora y cuarto antes del pase, tenéis que canjear vuestra entrada. En el caso de que el parque cierre a las 9, tenéis un único pase a las 6 y cuarto de la tarde, debiendo canjearse su entrada correspondiente a las 5 de la tarde. En el caso de que el parque cierra a las 10, como por ejemplo ya estos primeros días de abril y de buen tiempo, el parque ofrece hasta dos pases, a las 6 y cuarto y a las 7 y cuarto, debiendo canjearse la entrada a las 5 de la tarde. Y para acabar, los días que cierre a las 12 de la noche, como julio y agosto, tenemos dos pases también, a las 7 menos cuarto y a las 9 y cuarto, debiendo canjearse su entrada a las 5 y media. No preocupéis por estos datos, que si a lo mejor puede aparecer mucha información, no preocupéis porque tenéis en detalles el enlace a la página web de toda esta información, para que podáis chequearlo con total tranquilidad. Bien, ha folimitado a 5 pesos, como hemos dicho, su precio es de 42,90, comprándose por internet o en la tienda del outlet. Y luego ya vamos a ver una especie de mini tips, por así decirlo, sobre información relevante a tener en cuenta. La primera es que cuando lleguemos allí hay que mostrar nuestro DNI y firmar una hoja de buena conducta en toda la experiencia, es decir, que respetemos en tu momento las indicaciones del personal del show. Después se recomienda tener calzado plano y ropa cómoda. Vamos a andar por el parque, pues ya que estamos allí, pues también lo utilizamos para esta experiencia. Las personas que colaboren en esta experiencia deben tener más de 18 años, bueno, colaboren no, participen mejor dicho, deben tener más de 18 años y medir entre 1,55 y 1,95 y 1,95. Si es necesario, se les medirá en la entrada de la experiencia y si por si una razón no llega a la altura mínima, es decir, 1,55, no podrá participar en la experiencia. Así que chicos, tomar esto como una atracción más, por así decirlo, en la que tiene sus alturas mínimas, su altura máxima, y que si hace falta se le podrá medir para comprobar que realmente da la altura. Además de la altura y la edad, también es importante que tengamos en cuenta el peso y la altura en lo que es, la altura mejor no, lo que es el diámetro de cintura. Peso máximo 125 kilos. ¿Esto por qué se hace? Para asegurarse de que la persona quepa perfectamente en el asiento del coche y que el cinturón puede abrochárselo sin ningún problema. Peso máximo 125 kilos y de cadera metro 15 centímetros. Otra cosa a tener en cuenta es que los participantes deben entender o hablar inglés o castellano. Es decir, los especialistas hablan castellano, algunos sí, otros no, pero lo importante es que vosotros, que sois los participantes, habléis o entendéis castellano o en su defecto habléis o entendáis inglés. Y por supuesto, esta experiencia no se recomienda bajo ningún concepto para gente embarazada, gente con lesiones de espalda, de riñones, porque al fin y al cabo nos metemos en un coche que va a dar muchas vueltas, va a ponerse de lado, va a tener muchos derrapes, y eso os posiga a lo mejor a una parte del cuerpo que esté un poco crítica y tal, no sea lo más recomendable. Como podéis ver en este vídeo que os estoy poniendo en este momento, pues tenéis aquí el on-board vídeo sobre, el vídeo on-board, sobre uno que se subió a la cuenta de Parque Warner, así que este vídeo es oficial, ¿vale? No es de ninguna cuenta por ahí aparte. Y bueno, pues como podéis ver, pues tenéis aquí lo que seríais vosotros con vuestro casco montándose en el coche, y tendrías, pues eso, una especie de experiencia, unas 4 o 5 vueltas con el coche que ellos elijan, para que sintáis las sensaciones de estar con el coche de lado, los drifting, básicamente lo que experimentan todos los especialistas, todos los días, que hacen este espectáculo. Y bueno, gente, pues para más información, como siempre os digo, tenéis la página web aquí en detalles, tenéis los comentarios para ponerme lo que os parece este vídeo, si ya habéis probado o no esta experiencia, si no, pues probadla y comentadme qué os ha parecido. Y bueno, chicos, como siempre digo, suscribiros, activa la campanita, dadle like si os ha gustado este vídeo, comentadme lo que queráis por correo o por aquí en los comentarios, y como siempre digo, chicos, si vuestra vida no tiene color, ponedle cimín. ¡Hasta la siguiente, chicos! ¡Chao!